La nadadora Andrea Santander quedó en la octava posición de la natación en los 100 metros libres femeninos al reentrar tiempo de 58.24 en el parque acuático del parque olímpico, finalizando además 30 en la general. De verdad que estaba muy exaltada de poder empezar a competir, porque llegué hace dos días y me dio como una ansiedad de poder estar en la piscina, poder hacer una carrera de verdad. Así que la primera experiencia, aunque no fue mi mejor tiempo, fue algo inolvidable, algo totalmente diferente a lo que siempre estoy haciendo allá en los Estados Unidos o cuando viajo con Venezuela también. Así que es una experiencia que no se puede comparar con ninguna otra. De esta forma, la criolla termina su actuación en la justa juvenil, tras completar las pruebas de 200 metros combinados y 100 metros libres. ¡Gracias!